Pongan atención, vamos a cantar una canción Con pura improvisación, son cuatro fases, muy simples de entender Una división en las cuatro células iguales son Profase, metafase, anafase y telofase La profase es la primera fase, los cromosomas duplicados se condensan Y después comienza a desaparecer la carioteca Centrosomas duplicados comienzan a separarse Y así termina la profase y se da comienzo a las otras fases Como la metafase, donde el núcleo desaparece completamente Incluso de tu mente, los cromosomas se alinean al ecuador El uso unido de las fibras por el cine te coro Esta canción me llegaba al tecoro Tecoro Cuando los dedos se separan y estos locos si que cantan En cada cromosoma la cromatina se dirigen a los polos opuestos Y será mejor que se queden tranquilos en sus puestos Porque es el turno de la cuarta fase La llamada que le pasa Aquí la cromatina vuelve a desondensarse Y la carioteca comienza a reorganizarse Usa mi tachito, empieza a desaparecer Pero no tarda en aparecer El anillo contractil Y finalmente se inicia el cintodiérisis Donde el cintoplasma se estrangula a la mitad Y por fin termina este rap Ya